Oye lo que viene, el Magazine Zuliano Realzando nuestra guaracha a los Zulianos El Magazine Zuliano Con Germán Ferrer, oye, ¿qué dice mi hermano? Magazine Zuliano El mejor programa de televisión, te lo digo yo El Magazine Zuliano Aquí se enaltece la Zulianidad Y nuestra identidad Magazine Zuliano Toda la música nacida en el Zulian El Magazine Zuliano Sí Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano Muy buenas noches El Magazine Zuliano en el día de hoy Le rinde un tributo A un cantante zuliano Del género tropical de nuestra guaracha De nuestra música zuliana Pero con un éxito increíble en el exterior Se paseó por todo el país colombiano Por Perú, Ecuador, por México Por Canadá, por Estados Unidos Por muchos países de Europa Dejando siempre el nombre del Estado Zuliano Muy en alto Estamos hablando de Nelson Enrique Quien lamentablemente falleciera en días pasados Y fue uno de los invitados aquí Al Magazine Zuliano Tuvimos la oportunidad de compartir con él Conocer su residencia De la mano de su hijo Nelson Junior A quien le agradecemos Y le enviamos palabras solidarias En este momento tan difícil Y bueno Nelson Enrique Es una persona que cuando Hace aproximadamente un año En el mes de marzo Del año 2013 El Magazine se traslada A la residencia De este cantante De este hombre Para el momento de la entrevista Nelson Enrique Se encontraba un poco Delicado de salud Pero él aceptó Por medio de su hijo Nelson Enrique Junior Que el Magazine Zuliano Pudiera estar con él Conocer parte de su trabajo Parte de su legado Dentro de la música Zuliana Dentro de tantos viajes Dentro de tantos éxitos Vamos a conocer Parte de ese trabajo Que hizo el Magazine Zuliano En este día Cuando se le rinde Un tributo a Nelson Enrique Y hoy con nosotros En el Magazine Uno de los grandes cantantes Zuliano Nelson Enrique Y a quien le queremos Agradecer también Que nos aceptara Aquí en su residencia En la intimidad De su hogar Sabemos que Es un poquito celoso Con eso Pero nos aceptó aquí Y bien Bienvenido Nelson Enrique Cantantes de cantantes Aquí Al Magazine Zuliano Muchas gracias Estoy pues Muy agradecido De la visita Que me hace Y Vamos a hablar Un poco De lo que nos gusta A nosotros De La música Porque la música Es El elixir De la vida Que nos pone A gozar Y cuando uno Está Tú sabes Cuando uno Tiene unos Unos tragos Encima Mejor todavía Así es Usted es uno De los exponentes De los exponentes Que digamos Aquí en el Zulia Uno dice Nelson Enrique Y es Toda una leyenda Dentro de lo que es La música tropical Pero uno sale a Colombia Y en Colombia Le dan esa Digamos Ese puesto Que se merece Un cantante De la talla De Nelson Enrique Ha paseado Su voz Por distintos Ciudades De Estados Unidos Por Centroamérica Por México Ganador De tantos premios Estamos viendo Aquí en la Cámara De Arbífer Mayor Lo que es la galería De este Este museo Prácticamente Que tiene aquí En su casa Que es Maracaibo Pero vamos a empezar También estuvo Con Lavillo Caracas Boy Estuvo Bueno Ha estado Con distintas Grupaciones Super cómodos Tropicales Pero vamos a arrancar Digamos De los comienzos Nelson ¿Dónde nace Nelson Enrique Y sus padres ¿De dónde son? Bueno Yo Yo nací En Maracaibo Tierra querida Mi familia Es oriundo Todo de De aquí De esta Generosa tierra A mí me gusta mucho Hablar De Maracaibo Porque Me siento orgulloso De haber nacido En esta tierra Tan noble ¿De entiendes? Por eso es que Acepté la invitación Para Hacerte Ese Ese comentario Nace Nace Nelson Enrique ¿En qué sector De Maracaibo? ¿En el año De mil novecientos Cuarenta y siete En el saladillo Yo soy saladillero Hasta la cacha Eso Eso queda Eso queda Ahí al fondo De las quince letras Las quince letras Ahí Frente a la basílica Ahí mismo A cincuenta metros Era la casa Nuestra Y ahí estuvimos Hasta que Se le metió El diablo En la cabeza A A uno de los De los que manejan El El gobierno Y Y se acabó El saladillo Pero Nos quedan Muchas anécdotas Y muchos Gratos recuerdos De amigos De parrandas En fin Eso es lo que Nos conlleva A todas estas cosas Que estamos haciendo Señor Nelson ¿Cuándo es la ¿Cómo viene esa inquietud Por la música? ¿Cuándo Con qué agrupación Comienza Nelson Enrique A cantar? ¿Dónde da Sus primeros gritos Cantando Nelson Enrique? Bueno Yo Yo este Cuando Estudiaba Era un Muchacho Cuando yo estudiaba Siempre Siempre Me Me Inspiró La música Siempre Y Me Contrató Una compañía De Para que yo Le hiciera En esa época Estaban de De moda Los Los 45 Revoluciones Y yo Me fui Desarrollando Ahí Con esa Con esa Compañía Este Todas las Las grabaciones Que he He hecho He grabado Con muchas Compañías Importantes En Venezuela Si no es Los Estados Unidos Y en Colombia Que son Buenos mercados Para los Porque En Gi En H Host Si Se Cos Oh Si Si Ho Allah Mu Ann El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano Queridos amigos, les saludo a su hermano de siempre, Argenis Carrullo Para enviarles un saludo a través del Magazine Zuliano El programa que rescata los valores de nuestra región Esto también es de ustedes Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore Lo tiene el civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga a mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vieron a formar sentir del acordeón La historia así lo dice A los 70 años de edad nos deja Nelson Enrique con un legado, con una discografía muy importante Nelson Enrique participó en distintas orquestas del Zulia y de Venezuela En el caso de Lavillo, Caracas Boy, de Supercombros Tropicales, de la orquesta del Maestro Garrido Pero tuvo un éxito increíble en Colombia Donde con mucho celo y con mucho orgullo Nos hablaba acerca de esos premios Congo de Oro Que fueron nueve en total Los premios ganados por Nelson Enrique en el país colombiano País este donde fue un ídolo Donde dejó gran parte de sus triunfos Nelson Enrique, quien es el entrevistado hoy en el Magazine Zuliano Amigos, continuamos en el Magazine Zuliano Conociendo la historia de este gran cantante Nelson Enrique Zuliano Saladillero Aquí en su residencia donde podemos ver tantos y tantos Desde afiches, trofeos Este, bueno Vemos aquí promociones de esos eventos en el Cheraton En distintas partes de Estados Unidos Bueno, continuamos con esta historia El Maestro Garrido estuvo Nelson Enrique por el espacio de dos años Luego, ¿lo llama la gente del Supercombo o lo llama Billo Fromer? No, este, lo que pasa es que Sante Pizzer Él quería llevarme para el grupo Desde mucho tiempo atrás A la orquesta Y cuando hubo, se presentó la oportunidad Yo me fui para la orquesta de Garrido Y ahí estuve un tiempo y bastante Tuve suerte Porque, aunque no grababan Porque Garrido no grababa Pero la orquesta sonaba Tres de películas Tremendo orquesta Buenos músicos Hasta que me fui para Caracas Me fui a Caracas Me llevaron, Billo me llevó a Caracas Y ahí tuve otro tiempo Y cuando empezaron a ponerse las cosas Ya, tú sabes Me vine otra vez a Maracaibo Y aquí he permanecido Voy a los Estados Unidos Me contratan de los Estados Unidos Me contratan de Colombia Me contratan de Perú Ecuador Centroamérica Tengo buena plaza Tengo buena plaza Vamos a hablar de la historia de Nelson Enrique En el país vecino colombiano Uno de los de mayor éxito Cantantes venezolanos Que ha tenido el mayor éxito en Colombia Ha sido usted Y muestra de eso Son estos nueve premios Congo de oro Bueno, porque es que Los discos caminan No tienen paticas Pero caminan Entonces yo sacaba un disco Y eso se ¿Cómo se llama? Se promocionaba La compañía lo promocionaba Entonces eso me ayudó mucho La compañía de El discorso Este El profesor Garrido Gregorio Garrido Tempá de Cáncer Que fue uno de mis Mentores Tuvimos pues la oportunidad De mantener la orquesta Unos años Unos tres, cuatro años Y después fue cuando yo Me decidí a irme a Caracas Porque Billo me llamó Para ayudarme a la orquesta Y yo dije No, ya está bueno acá Estar aquí en Maracay Y luego vamos a buscar Buscando tú sabes Otra corriente Y Hasta el día de hoy Todavía estoy Activo Y Billo me había Mandado a llamar Cuando me llamó La segunda vez Yo Enseguida Yo dije No, esta es la oportunidad De irme Y ahí estuve Con la vida Y yo Cosas muy gratas Que grabamos ahí Con Con Cheo García Que era el otro cantante Zuliano Que vive En la zona Petrolera Yo Urdaneta De allá De las Morochas De la costa Central del Lago Y Cheo García El gran Cheo García De aquí De la Pomona De Maracayo Y también Saladillero Vamos a hacer Una pequeña pausa Y bueno A usted Le perteneció En esa orquesta O le tocó Cantar la parte De los boleros Esos boleros Que dieron Pero vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Con más de esta historia De Nelson Enrique En el Magazine Zuliano Ha llegado la Manola Y ha cambiado Todo el ambiente Es tan bonita Y alegre Que alborota Toda la gente Reciban el saludo De Mir Boscan Y los Tomasinos En el Magazine Zuliano Rescatando Los valores Zulianos El Magazine Zuliano 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 Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgia Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas Jardines con noches de serenata, bajo la lunita grata Retretas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón Y bien amigos continuamos en el Magazine Zuliano hoy Rindiéndole este tributo a Nelson Enrique, cantante zuliano que triunfó en muchos países Y dejó el nombre de Zulia en alto en distintas partes de la América Latina De Canadá, de Estados Unidos, de Europa Continuamos aquí en el Magazine recordando ese momento cuando lo entrevistamos en su residencia Y de verdad le queremos dar las gracias y las palabras de condolencia a Nelson Enrique Junior Quien nos permitió, quien nos acompañó este día Cuando pudimos y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nelson Enrique en su residencia Nelson Enrique es el invitado especial en el Magazine Zuliano Aquí tenemos estos nueve escongos de oro Ya vamos a seguir conversando de eso Pero dejamos en el aire esa pregunta Le tocó la responsabilidad a Nelson Enrique de cantar boleros En una orquesta de Villos, Flómeta Donde pasó José Luis Rodríguez Antes de José Luis había pasado Felipe Pirela Y también usted cantando boleros Estamos hablando de esto porque ellos también cantaron boleros con su orquesta Claro Evidentemente que ellos venían de la orquesta del Maestro Garrido Y yo hice mi trabajo ahí Hice mi trabajo Este... Gravé con... Gravé con la... Con Villos Y grabé con... Con una orquesta en Caracas El Maestro Armitano Hablo Armitano Y bueno No me puedo quejar porque Los discos Me caminaban Yo los escuchaba Yo andaba en un carro y... Pero el disco fue perdiendo Fue perdiendo este... Fuerza El disco vino perdiendo fuerza Entonces bueno Ya después Era más difícil Hacer un trabajo Fonográfico Porque Los costos Se fueron aumentando Las obras de estudio Todo lo que conlleva eso Bien pero se dice que En el caso de... Aquí en Venezuela De pronto Nelson Enrique Viaja a Colombia Y se le da un trato especial Va a cualquier país de Centroamérica Y tiene un trato especial Llega a ser posible A una ciudad de esas de Estados Unidos Donde lo recuerdan Y tiene un trato especial Pero aquí en el Zulia No creo que se merezca O le den el trato Que se merece Un artista Que ha ganado Nueve con dos de oro Y tiene una trayectoria Tan importante como usted Háblenos de Colombia Y háblenos acerca de Qué se siente O qué siente usted ¿Se le da mejor trato En Colombia O se le da mejor trato Aquí en el Zulia O en Venezuela? No, se le da mejor trato En Colombia Colombia es un país Que recibe A los artistas Con los brazos abiertos Y... Y promociona Promociona a los artistas Háblenos de este premio Congo de oro En Barranquilla Es digamos Bueno Nelson Enrique ya es Ultraconocido Sus temas Sus éxitos Pero Qué se siente Haber recibido nueve premios De estos En una ciudad Como Barranquilla Donde Este Están populares Barranquilla se parece A Maracaibo Dicen muchos Que conocen Se parece bastante A Maracaibo No Lo que representa Para uno Son satisfacciones Satisfacciones Porque Yo te digo Que Para ganarse Todo ese poco De cosas Este No es fácil No es fácil Y tú sabes Que los artistas No todos Porque yo de egoísta No tengo nada Pero cuando hay Un Cuando hay Un evento Importante Este Entonces viene Fulanito Entonces yo no pertenezco a esa generación De cantantes Que critican Que no critico a nadie Le queremos Le queremos agradecer A Señor Nelson Enríquez Por aceptar El magazine Zuliano Aquí en la intimidad De su hogar Yo sé que no es fácil Porque Este un poco celoso Con esto De que Estemos aquí En su casa Yo no lo dijo Nelson Junior Su hijo Pero bien Agradecido Con Nelson Y el saludo Para toda la gente Del Zuliano Que lo está viendo Don Nelson No Estoy Pero Super Agradecido De La invitación Que me han hecho Eso Me Me Reconforta Porque No todos los artistas Aquí Tienen la suerte De que los promocionen No todos Un saludo A toda la A toda la afición A todas Los Amantes De la música De la música Bailable Y Y será hasta otra nueva ocasión. Y bien amigos, hasta aquí el Magazine Zuliano. En este día rindiéndole tributo a Nelson Enríquez, cantante zuliano, que le dio tantas glorias al Zulia y dejó el nombre del país muy en alto, representándolo en distintas partes del mundo. Así que hasta aquí el Magazine Zuliano, recordando siempre a este hombre, a este cantante, a este guarachero, a este hombre de la música tropical, Nelson Enríquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!